¡Aló! Mi compadre, ¿le parece esa morra? La que andaba irando sola Ella me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Y todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un pelo Tomamos tragos sin pedro Solo tentación Te dije Voy a conquistar tu familia En unos días Vas a ser mía Me digo Que soy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Y no soy un vato que tiene varón Pero hablando de corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compadre se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta